el jQuery para hacer esta demostración o esta introducción yo voy a bajar la misma librería que usábamos el otro día que estaba aquí herramientas aquí no sé si ustedes acuerdan que eso tenía una cosa de jQuery adentro y la borramos porque la desconocíamos pero ahora vamos a conocerla en la carpeta que está usando la carpeta anana voy a borrar lo que yo tenía y voy a descomprimir lo que baje este archivo que está aquí el que bajamos de allí a la página vamos a lo que tiene este archivo dice fría dice fría lo que tiene más que todo es la referencia a una a un ccs de jQuery UI eso yo lo descargué de la página el que quiera la versión original aquí jQuery UI punto com le da aquí a a temas por ejemplo y dependiendo del tema que uno elija el tema que uno selecciona de la galería el te va a descargar una o tú vas a tener una carpeta en la carpeta ccs yo baje el tema que se llama redmon que viene siendo este que está aquí si yo quisiera otro simplemente lo descargo y puedo poner la carpeta ahí e incluir ccs en mi archivo que está aquí arriba jQuery UI es un una extensión de jQuery porque tiene jQuery normal más un framework que se basa en mejorar la user interface en aplicaciones web se puede utilizar en combinación con otros frameworks como Booster que veremos más adelante pero vamos a comenzar con este que está aquí hay un ccs en grid que lo pueden ver lo que tiene está jQuery está jQuery UI y está un conjunto de funciones que yo he ido acumulando a lo largo del tiempo que está ahí en validar punto js vamos a ver algo luego hay un ccs ahí forzado en la mía página hay una cosa que dice principal inicio vamos a ver esa página corriente a ver lo que hace si pongo aquí localhost es la banana van a ver que ahí dice bienvenido a ese PHP perfecto eso está creo en el inicio ese contenido ¿por qué se ve? porque yo incluyo aquí yo incluyo aquí el inicio pero miren que yo voy a hacer yo voy a hacer lo siguiente voy a poner aquí arriba un div y voy a poner ahí un botón donde llamaré donde llamaré vamos a invitar una base de datos vamos a ver que baseado tengo yo aquí vamos a invitar nuevamente a nuestra amiga si Chowen ¿se acuerdan de ella? si ¿qué pasó con la palabra de la mamá? autobuses yo vi un autobús con ese nombre es una compañía de autobuses entonces miren lo que yo voy a hacer aquí yo voy a crear una carpeta que llamaré páginas por ejemplo y dentro de páginas yo voy a crear autobuses.ps entonces miren lo que yo voy a hacer voy a crear un botón aquí autobuses Le voy a decir el botón, mira el botón Cuando te den un clic Tu vas a llamar la función Que se llama Y vas a llamar La función, la página Que esta en Páginas Y se llama Autobuses.php Entonces miren lo que voy a poner aquí Si voy y actualizo La página Veo que tengo un botón que dice autobuses Si le doy un clic No hace nada Vamos a darle F12 Para ver los errores que tiene eso Dice que la función Calcal en Nota definida Y es cierto, porque esa función no existe Calcal Ahí hubo un error de fábrica Porque esa función se llama Es cargar Si ejecuto eso Y le doy autobuses No autorizo eso Si le doy autobuses ahora ¿Se vean lo que apareció ahí? Vamos a poner otra cosa Para irle explicando eso poco a poco Hay uno que dice Empleados Donde esta la página Vamos a crear Empleados .php Entonces aquí arriba Donde pusimos el botón Vamos a agregar El de Empleados Y vamos a llamar A Empleados .php Vamos a abrir la página De los empleados Y vamos a ponerle Somos Los Empleados Miren lo que tiene eso Si le doy autobuses Dice que hay autobuses Si le doy empleados No se desafían Que la página original Sigue estando ahí Yo sigo Sigue estando en el Index Pero cuando yo hago un cambio Eso contenido Lo traigo de página diferente Sin desbaratar la página completa ¿Cómo funciona eso? Vamos a rastrear eso Si se fijan Aquí abajo En el Index Yo lo que hice Es que estoy llamando Una función Que se llama ILA Esa función Es mía propia Yo la hice La construí Y estaba ahí Lo único que tenía un error Llamando otra función Que se llama Cargale La ven ahí Esa función Acepta dos parámetros El primero es Donde yo quiero cargar En este caso Estoy diciendo Que va A llamarlo Y lo va a llenar Dentro del div Principal El que va a echar ahí La URL Que le estoy pasando Ahora Donde el DH Está definida Esa función Cargale Esa función Está definida En la librería En la carpeta JS Que está aquí En el archivo Validar Si yo busco Si yo busco aquí La función Cargale Miren ahí Donde está Que hace esa función Esa función Llama a una función De jQuery Que se llama IAS A esa función Yo la puedo usar Sola Si quiero Por ejemplo Déjame Llegarme La de ahí Llama Esa función IAS En la cual Yo le paso Una URL Que URL Le estoy pasando La que yo recibo Aquí arriba Le estoy poniendo Un evento Que antes de enviar En el elemento Que se va a cargar Ponga esto Que está ahí Una imagen Si esa página Tuviera en internet Se viera más chulo El efecto Porque se viera Como una cosita Cargando Que no es más Que un GIF animado Que está aquí En las imágenes Ese GIF animado Que se pinta ahí O se dibuja Mientras la página Está haciendo La diligencia De buscar Entonces míralo ahí Before saying En el elemento Donde tu vas a cargar Yo hago el force Y pongo el GIF Animado Para que diga cargando Luego Cuando eso termine De cargar Tu oculta el elemento Adentro Le pone Los datos Que tu recibes Y luego Lo muestra Con un efecto especial Eso se hace Usando jQuery Ahora Para que sirve JQuery Persec Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a En el index A crear A crear Otro Diff Aquí arriba Y vamos a poner Cinco botones Ahí Como ustedes Como ustedes vieron Como ustedes vieron Yo con Javascript Puedo Dinámicamente Agregarle Funciones A esos elementos Como yo lo haría Yo haría un documento Comenget Elmen By Tag Name Buscaría Todos los botones Si yo quisiera Cuando yo le de un click A uno de esos botones Diga hola Soy el botón Número tal Un alert Yo puedo hacer eso Con llave click Perfectamente Como yo hice ¿Se acuerdan El cambio De nombre Que yo hice ahorita Pero también Yo puedo hacer Lo siguiente Yo puedo usar JQuery Para decir Que Oh algo importante JQuery Utiliza ese selector Como Como PHP O No más bien Como PHP Esa función Porque es una función Realmente Lo único que es esa función En vez de llamarse A La función se llama Así ¿Se acuerdan De una función Que yo hice ahorita Que se llama By ID Como una cosa ¿Se acuerdan? En vez de ponerle Cuatro letras Ellos le pusieron Eso Dentro de JQuery Existe una función Que se llama así Realmente Ese símbolo Que está ahí Es una función Ahora Esa función Recibe Como parámetro Un selector ¿En qué sentido? Si yo quisiera Seleccionar Todos los botones Que están En esa En esa página Yo simplemente Hago lo siguiente ¿Ven lo que pasa ahí? Si yo quisiera Seleccionar Un elemento Por ID Si yo quisiera Seleccionar Seleccionar Todos los elementos Que tengan Una clase Específica ¿Qué ustedes creen que hago? Un punto Por lo tanto Tiene esa misma Metodología Que utiliza Que utiliza ¿Quién? ¿Quién hace CSS? ¿Qué ventaja Nos da eso? Que en nuestro amigo JavaEcreenormal Yo para seleccionar Todos los elementos Que sean de tipo Botón Tengo que usar Document Punto GetElements By Tag Name Si quiero Si quiero Un elemento Por ID GetElement By ID Y si quiero Un elemento Por clase GetElement By Class Name Si el navegador Lo soporta Si no Tengo que seleccionar Todos los elementos Del tipo Y filtrarlo Y hace un trote Pero JQuery Lo simplifica En ese asunto Ahora ¿Qué yo voy a hacer? Le voy a decir Miren botones Cuando ustedes Le den un clic Cuando ustedes Le den un clic Van a llamar La función Y van a decir Y miren lo que pasa Si le doy un clic ahí Ay ¿Por qué esos botones Ese? Ah Ya vi el error ¿Quién fue el error? ¿Me faltó? El cerrar ahí Entonces Vamos a ver aquí Ay Me está fallando esto Ya ves Botón Tengo la función Click No Ah claro Es una función Dejame decir así Si le doy un clic al 5 Incluso A este que está aquí Empleados Ah Miren el efecto ahí Empleado dice Que le dieron ¿Por qué? Porque es un botón Y yo estoy diciendo Que a todos los botones Le voy a aplicar Ese Efecto que está ahí O esa Esa función Aquí ¿Qué más? Por ejemplo Si yo no quisiera que todos los botones Si no solamente Mira lo que yo voy a hacer Tengo un div que se llama Div teclado Entonces voy a decir Dentro del div teclado Todos los botones Van a tener ese poder ¿Qué pasa ahora? Que si le doy autobuses Pero lo que está en el div teclado Si lo hace Vamos a decirle que Hola me dieron Soy Soy Más Dis punto No se si lo ven ahí O sea Hacer una calculadora Con eso Es sencillo Porque tu puedes poner Los mismos elementos Y puedes hacer una función Ahí Función Teclado Y cuando le ven Coge el elemento Que tienen ahí Y ya Sin problema Entonces Incluso Con jQuery Yo puedo hacer lo siguiente ¿Qué es this? Al mismo elemento ¿Verdad que si? Pues yo puedo hacer lo siguiente Puedo decir Ese es otro selector Que tiene jQuery ¿En qué sentido? Yo puedo tener Una instancia De un objeto Por ejemplo Document Element Punto Get Element By Id Cosa Yo tengo algo A ver ¿Verdad que si? Y quiero Utilizar el poder De jQuery Con el que yo hago Simplemente Lo envuelvo Con la función Esta Y ya Puedo utilizar Los métodos De jQuery Ahí De ahí en adelante Ahora Miren algo Vamos a hacer Otro asunto Aquí arriba Voy a poner Otro div Vamos a poner Un input De tipo Texto Cuyo ID Va a ser igual A TXT Fecha Si yo quisiera Que en ese En ese input Que está ahí Cuando yo le doy un clic Aparece un calendario Ustedes saben Que es fácil De hacerlo Que yo le hago Ahí Le pongo Tipo De ahí ¿Verdad? Y sale Eso así Pero que pasa Este control Es 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 No tiene cierto Estándar En el sentido De que Se adapta Al navegador Y al sistema operativo Que usted está usando Si usted A ver ese control En una Mac Funciona distinto Porque se va a ver Con la interfaz De una Mac Y eso Hace de otro color Y así por el estilo También Que si yo estoy En una computadora Que está configurada Con el sistema De Estados Unidos Por ejemplo Que usan El mes Alante Aquí se va a poner El mes primero Y luego Y luego el día Y eso puede traer Confusión Si usted quisiera usar Otro control Diferente Que no sea Ese que está ahí Es sencillo Porque usted puede Venir aquí Y Decir input Tipo test Pero aquí abajo Podemos decirle Con el Con esto Que vamos a buscar Lo que tenga Es ID Y eso va a ser Entonces Un day Picker Miren lo que pasa Ahora Si le doy un click Ese no importa En el sistema operativo Que usted la abra Igual Siempre se la ve igual Me voy ahí Ese control Es un ching Es un ching Tedioso Si yo le digo Seleccione su fecha De nacimiento Ahí Hola Que ustedes creen Que es fácil Seleccione una fecha De nacimiento Ahí Porque Hay que viajar En el tiempo Aquí Para llegar Al año De su origen Para llegar Y si le dicen Seleccione la fecha De nacimiento De su abuelo Y tú tienes que Digitar Mil expedientes Así Tienes que digitar Se puede editar Aquí arriba Pero también Se puede poner Una Un parámetro Aquí Con un jason Que sería Shane Jill Yo creo que Vamos a ver Si era así ¿No te agrega? La llave Ah Era así Si te estaban Atendiendo Vamos a ver ¿Se vio lo que Aparece ahí? Si usted quisiera Que puedan cambiar El mes Se me ha olvidado Si es una coma Un punto y coma Pero vamos a ver Ahora Podemos coger El mes Y el año También uno puede Definir el rango Ahora usted dice Ajá Y como uno va Como uno va A determinar Todas las funciones Que tiene eso Por suerte Eso no está Como el ASGPHP Que no tiene documentación Esto si lo tiene Si Porque esto Lo viene aquí Le da API Documentation Por ejemplo Y le da El control Que estamos usando Que es ¿Cuál es el control? Eh Ah Widget Widget Vamos a darle A Day Picker Si le damos ahí A Day Picker Van a ver Que hay Tantas lociones Que tienen Los métodos Hay ejemplos Está todo ahí Que ahí no pueden estar Lo pueden trabajar De esa forma Entonces Hombre Continuando Pero eso no es todo Porque por ejemplo Si yo pongo Otro botón Vamos a llamarle Aquí arriba Un botón Y ese botón Dirá Autobuses Otra vez Y vamos a decirle Que ese botón Cuando le demos un clic Va a llamar A Autobuses Por toda parte Mira lo que yo voy a hacer Con ese botón Yo voy a venir aquí arriba Y voy a crear la función Autobuses En validar Hay otra Otra función Que se llama Abrir opción En la cual Yo le paso Un ID Un ID Único Que va a tener esa opción Por ejemplo Vamos a ponerle Div Autobuses Le paso Un título El título será Autobuses Le paso Una dirección Que quiero que eso abra En este caso Vamos a abrirle Páginas Autobuses .php Le paso Si quiero que sea Modal o no Le voy a poner True Y miren lo que Aparece ahora Si yo voy a la página Y le doy a Autobuses ¿Se fijan lo que Duce de ahí? Una ventana Emergente Que el título es Autobuses ¿Y dónde está Definida esa Ventana? Esa ventana Está en la En la Libería Javascript Validar Si usted Busca ahí Abre la opción Miren ahí Dónde está La ventana El título La página Si es Modal o no Usted le pone Turbo False El ancho Y el alto Si quiere Especificarlo ¿Quién significa eso De Modal? Modal Vamos a ponerlo False Para que lo veas Ahí ya está Sin Modal Fíjate que yo puedo Tocar ese elemento Todavía aquí El Modal Hace que Eso sea como Que dice Lo único Que tú puedas A principar Y no te deja Tocar la otra cosa Para que tú te concentres En la ventanita Emergente Y si yo Otra vez Otra vez El autobús Por allá Va Porque una sola Porque acuérdate Que esa ventana Tiene un ID Que es La palabrita Que tú le pasas Aquí en Eso que está ahí Si quiere llamar a otra Por ejemplo Vamos a copiar Ese mismo código Y vamos a pegarlo aquí En nuestro Asunto Hackeador Digo En nuestra ventana La consola Lo pegamos ahí Y le voy a poner Autobuses 2 Y le doy a enter Ahí tengo otra Pero si yo En autobuses 2 Cambio la página Y en vez de autobuses Que otra página Hay choferes Empleados Se usa la misma instancia Otra cosa Que tiene esa Feli ¿Te dormiste? No Otra cosa Que tiene Es que por ejemplo Miren Este si me gusta A mi Diff Todo el mundo sabe Que un Diff ¿Verdad que si? Un Diff Vamos a poner Un UL Ahí Vamos a ponerle Un LI Una lista Una lista HRF Vamos a ponerle aquí Nosotros Y aquí vamos a ponerle Un DIV ID Nosotros Ven lo que hace Eso ahora ¿Se fue lo que hay ahí? Una lista Y le voy a poner aquí Somos Nosotros Ahí está Pero esto se pone chulo ahora ¿Cuándo? Yo le pongo un ID a eso Que ella venga aquí abajo Y le diga Que El Diff Nuevo Va a ser Un ¿Se ve ¿Se ve qué pasó ahí? ¿Eh? ¿Eso ya lo puso? ¿Pasó un Menino de Menino de Se puede usar Por ahí Tengo nosotros Vamos a hacer otra opción ¿Pasó otra opción? Es sencillo Una pregunta Ya voy Vuelva a la página Ya voy Vamos a ponerle Ellos Son Ellos Si le damos ahí ahora Ay Dios mío ¿Qué pasó ahí? Ta 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 Ahí dice Son ellos Claro Me falta Yo no estoy Voy a escribir Las cosas que tenía aquí Y quite a nosotros Pero ya ellos ¿Me decía Ferri? ¿Eh? Pero ellos Pero no se pone Más interesante Aún Porque yo puedo Hacer lo siguiente Miren Puedo decirle Disculpa También vamos a invitar A los autobuses Estamos en vez de Esto Pongo aquí Paginas Y miren lo que hace Eso ahora Nosotros Ellos Y Y también ¿Quiénes están por ahí? Los empleados Los empleados Los empleados Eso no funciona Así Entonces Tenemos a nosotros A ellos Los autobuses Y los empleados Así mismo Existen muchos componentes Señores Hay uno que me gusta mucho Que es el Acordeón El acordeón Y no es porque suena Sino Porque Vamos a ver los ejemplos Aquí funcionando Miren lo que hace El acordeón Y el código Ustedes lo pueden encontrar Aquí arriba Mirenlo ahí Como ven Al final Simplemente Poner El selector Y pasarle Que eso va a ser Un acordeón También Por ejemplo Imagínense Que yo quisiera Que con un clic Si yo le doy Por ejemplo El botón A un botón Se puede ocultar Esto Y si le doy Otra vez Se muestra Vamos a hacer eso Vamos a crear El que no quiere Ese azul Puede cambiar El tema Perfectamente Solamente va A la página Lo descarga Y cambia La librería Que está aquí arriba Y pone El que usted quiera Ah Y si a usted No le convence Ninguno de los temas Que están ahí Usted puede hacer Uno en línea Ahí Y customizarlo Y poner uno Rosado con azul Como usted quiera Entonces Continuamos Continuamos Vamos a poner Otro botón Al lado De los empleados Vamos a poner El botón Mágico Entonces Esto va a llamar La función Ocultar El elemento Entonces Vamos a Aquí A crear una función Ocultar Elemento Y venimos Para yo ocultar Un elemento Tengo que saber Que elemento Quiero ocultar En este caso Voy a ocultar El div nuevo Que está aquí Que es el que Tenía los tab Entonces miren Que fácil Se oculta Algo ahí Yo cojo Mi función Que es esta Y digo Que Eso equivale Yo escribí Todo como En el Del member ID Punto Ya Yo ejecuto Eso ahí Y le doy El botón Mágico ¿Tienes Mágico? Pero yo puedo Poner un efecto Especial A eso Vete El pasito Y le doy Aquí A mágico Y dependiendo De la documentación Existe mucho efecto Que usted le puede Poner eso ahí Tú le pones Un efecto Se vaya Vete en cuadrado Y se divide Mucho cuadrado Y se va Se hacen muchas cosas Con eso Entonces Tengo aquí El parámetro Que es Ese que está ahí Al igual Si quiero que aparezca En vez de Hide Hay otra función Ahí miren Cómo se llama Show Pero hay otra Que es más interesante Aún Que es Togle No me acuerdo Si es con dos Vamos a ver Si le doy Al mágico Y le doy Al mágico Otra vez O sea Lo que hace eso Si está oculto Lo muestra Y si está Visible Lo oculta Otra cosa Y ya Con eso Ya cerramos Si vamos Si vamos A donde están Los autobuses Que era aquí Autobuses ¿Se acuerdan Que yo lo puse En una carpeta Que se llama Páginas? Si Pongo aquí PHP PHP Y el asunto Era Incluo Pero acuerdan Que ya Yo no voy a alcanzar Liberia Ahí Porque Liberia Está en la carpeta De afuera Por lo tanto Yo tengo que hacer Lo siguiente Ahí Vamos a decir Que Autobuses Sigo a la new Y voy a decir Que Autobuses Get test Si voy a Y le doy A los autobuses Me sale Que no se pudo Conectar A la base De datos Eso es Que aquí En la En el Config Yo no Lo he puesto No le he puesto La contraseña Digo Si La base De datos No De autobuses Si Yo En Vengo aquí Le doy Autobuses Sale Esto Vengo aquí Eso es Ahora Yo estaba En autobuses ¿Verdad? Tengo el secretario Entonces Posiblemente Ustedes vieron Una función Que se formaba Al final Que era esta Que está aquí Eso utiliza JQuery Y una cosa más Vamos a ver Que hace eso Específicamente Vamos a decir A autobuses Que Que Llame a la página Que va a ser Dentro de Páginas Autobuses Punto Pjp Ahora Porque ustedes Ven No se Ustedes Se fijan Que yo estoy Poniendo la Carpeta Aquí Anteriormente Yo no Hacía Eso Recuerden Que yo estoy Llamando A esa Página Desde El Index Que está Afuera Para Para Javascript Él Está Yo estoy Llamando A la página Autobuses Que tengo Una Carpeta Pero Cuando yo La Caigo Hacia Adelante En el Contesto Estamos Todo el Mundo Aquí adelante Para Que Él Se Para Regresar A su Origen Yo tengo La Ruta Completa Entonces Por eso Ustedes Ven Que yo Estoy Poniendo Páginas Autobuses Entonces Miren Lo que Yo Voy A Hacer No Voy A Quitar Lo Que Yo Quitaba Aquí Abajo Sino Que Aquí Arriba Yo Voy A Poner Que Si E Post Entonces Echo Guardado O Datos Guardados Y Vamos A Ponerle Un S Miren Lo que Va a Pasar Ahora Si Yo Le doy A Autobuses Y Le doy A Guardar Se Fija Lo que Pasa La Página No Se Va Entera Ahora Por Que Hace Eso Vamos A Explicar Eso Ahora Mesmo Aquí Abajo Yo Tengo Una Función Que Se Llama ASG Form Esa Función Toma Dos Parámetros El Primero Es Esto FNM Autobuses Que Es Eso Eso Es El El ID Del Formulario Primero El Formulario Y El Segundo Parámetro Es Un Diff Que Va A Recibir Los Datos Eso Es Para Enviar El Formulario Con A O Sea Que No Vamos Enviar La Página Completa Que Ventaja Da Eso Pues Miren Lo Siguiente Dame Si Eso Está Ahí Yo Voy A Poner Echo Mensaje De Alerta Vamos A Ver Si Eso Está Ahí Si Lo Voy A Guardar Dice Datos Guardados Pero Vamos A Poner Aquí Un 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 Que Este Es La Verdad No Get Post Y Eso Me Gender El Código Que Va Allí Arriba Entonces Vengo Aquí Y Pongo Eso Que Está Ahí A Eso Ahora Que Me Acuerdo Yo Le Había Puesto Eso Está Todo En El Javascript Que Está Invalidado Oyeron Aquí En La Marca Que Yo Le Pongo Aquí Una Clash Que Vendría Siendo Requerido Imagínense Que En El Modelo Yo Quisiera Poner Supongamos Que En Vez De Modelo Eso Sea Un Campo De Fecha De Cédula Dominicana Miren Algo Por Ejemplo Si Le De Autobuses Y Le Voy A Guardar Se Fijan Lo Que Pasa Pero En El Index Aquí Arriba Déjenme Ver Algo Se Fijan Esto Que Dice Error Yo Le Voy A Poner Lo Siguiente Le Voy Poner Un Background Que Va A Ser Pink Ahora Si Si Le Do A Autobuses Y Le Le Voy A Guardar Se Fijan Lo Que Pasa Si Pongo Una Marca Pongo Da You Y Pongo Un Modelo Ajo Y Le Voy A Guardar Se Fijan Lo Que Pasa Por Por Que Se No Sigue No Que No Existe Aquí En Autobuses Yo Le Puse Que En El Modelo Era De Querido Pero También Le Puse Una Clase Que Se Lama Cédula Don Que Significa Eso Tienen Que Poner Una Cédula Si Yo Pongo Una Cédula Por Ejemplo Dime Tu Cédula 225 008 26 58 Si Le Voy A Guardar Esa Cédula No Es Válida Si Lo Voy A Guardar Esa Cédula Si Es Válida Ese El Código De Eso Está Aquí Validar Con Cédula Con Esa Función Verificar Cédula Con El Módulo El Algoritmo De verificación De cédula Ahí Está A Esa Función Yo Le Paso Una Cédula Y Toda La Posible Sintasis O De Validación Están Aquí Arrilla Miren Aquí Uno puede usar Requerido Email Teléfono Decimal Saludadón Fecha My SQL Si usted Quiere otra Usted la Agrega Ahí Y crea Una Función Que haga Una Validación Pregunta Lo puede Tender Si usted Quiere Hacer Muchísimas Cosas Más A partir De Ahí Pues Esas Son Las Que Yo He 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 Tal Tal Momento Están Ahí Entonces Jóvenes Tengo Autobuses Hay Otra Cosa Eso Eso Hace De Forme Un Proyecto Yo Tengo De Hace Un Tiempito Pero Lo Que Le Falta Es Documentación Que Yo No Tengo Tiempo Puedo Comentarlo Mira Lo que Yo Voy Hacer Aquí Con Empleados Hay Una Tabla Que Se Llam Empleados Miren Lo que Yo Haré Donde Están Empleados Yo Voy A Ver Y Voy A Voy A A Poder Inclu Librería En .php Pero Me Falta Salir De Ahí Ver También Lo que Yo Voy A Hacer Voy A Decir Que E Es Igual A New E Si Yo Voy A La Página De Empleados Si Voy A Para Hacer Empleados Que Me Dice Ahí En La Línea 7 Eh 10 Ah Dos Puntos Es Punto Y Como Si Vengo Aquí Le doy Autobuses Y Aquí Le doy Empleados ¿Se Vean Lo Que Hay Voy A La Nuevo Cédula Nombre Nombre Y Lo Voy A Guardar Se Fueron Yo tengo Ahí El Mantenimiento Uno Uno de los métodos Que Tiene La Línea Si Uno de Tanto Entonces En si Eso lo permite Hacer a nosotros JQuery Simplificar como que dice la forma en que uno trabaja El 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 Javascript Y Javascript De por si Lo que hace es que permite Que tu puedas hacer ciertas operaciones del lado del cliente Sin tener que destruir la página completa Fíjense Fíjense Aquí yo vengo Y pongo placa Ah no Ahí se va Y pues cuando yo vengo El Recarga la página Pero si yo tuviera eso en line Yo pudiera tener un formulario dividido En varias partes Pero Les recomiendo que se lea la documentación De JQuery UI Que está aquí Hay Controles interesantes como el Day Picker O digo el Day Picker Autocomplete Que usted va escribiendo Y a partir de datos Que está en una base de datos Le puede ir dando recomendaciones Como hace Google Cuando usted va a buscar Eso se hace de esa forma Entonces Déjame detener esto